Soy la abuela Maruca, la fundadora de Comedor del Sol. Había mucha necesidad en los chicos, en los grandes. Hace 20 años que viene mi abuela con el comedor, comen algo de 40 chicos. Hace unos días que recibimos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación muchas cosas que lo van a ser útil, porque mis niños hasta ahora estaban sentándose en una banquita de madera. Hoy van a poder sentarse en una silla. La verdad que hoy cuando veía esta ayuda, yo le digo, esto es un sueño cumplido porque siempre lo anheló de tener un horno inmenso, tener ollas nuevas, cosas nuevas. Estoy muy agradecida, muchísima agradecida con la ayuda de hoy, que para mí es algo que podía ser imposible y no fue posible. Para nosotros es una gran satisfacción de una vecina como Maruca que reciba esta ayuda de Nación y va a servir para dar un mejor servicio por parte de Maruca. Y es importante, me parece, que el Estado intervenga para ayudar a la gente.